Y sabes que mi madre tiene razón, Guillermo, sí. Apenas puedo con una hija como para tener otra. Ya. ¿Puedo decirte una cosa? Sin que te enfades. Te dejas absorber demasiado por los casos. Y eso a la larga pasa factura. Hay problemas que se solucionan precisamente porque la gente se implica, porque quiere ayudar. Ya, pero tú no puedes cargártelo todo a tus espaldas. Ya tienes un trabajo durísimo y una niña de la que ocuparte. Ya son demasiadas obligaciones. Sí, tienes razón. Pero yo no pienso dejar mi trabajo. No, ya sé que no. Conociéndote sería lo último que harías, Cris. Y oye, tengo amigas que dedican todo su tiempo a ser mamás. ¿Me cae de malo en eso? No, nada. Nada, no, yo lo respeto. Simplemente que no me puedo quedar de brazos cruzados cuando hay una injusticia como la que le está pasando a esta chiquilla. Cris, tú no eres responsable de todo lo que pasa ahí fuera. Si antes podías llegar a más cosas, bien, perfecto. Ahora no puedes, no pasa nada. Te toca ser un poquito más egoísta. ¿Egoísta? Sí. ¿A dónde lleva el egoísmo, Guillermo? A quedarse sola. Sí, y yo elegí ser abogada porque me gusta ayudar a la gente. Es que es lo único que me motiva. ¿Te recuerdo todo lo que has sacrificado por el camino? El que he sacrificado yo y el... ¿Qué? No, de verdad. O sea, me he enamorado varias veces. Me he casado. A punto estuve de hacerlo otra vez que... Tengo una hija, amigos, que he sacrificado. No, es que... ¿Qué me dices de tu sueño de ser magistrada? ¿Dedicarse a eso también es egoísmo? Cris, piénsalo. Podrías ser la primera jueza de España. Podrías cambiar muchas cosas desde el tribunal. ¿Qué me dices? Cómo te odio cuando te llevas todo a tu terreno, como te odio. Vale, pero tengo o no tengo razón. En esta vida hay que ser un poquito egoísta. ¿Que no me gusta ese término? Vale, pues déjalo. Pues llamémosle ser práctico, saber en qué batallas hay que luchar y en cuáles no. Tenemos que ser conscientes de que no podemos llegar a todo. Es que no es tan fácil. Sí, Cris, solo hay que proponérselo. Todos tenemos nuestros límites, pero no somos superhéroes. O tú sí. Señoras y señores, con todos ustedes, la mujer maravilla. No, de verdad. Es que estoy por darte la razón solamente para no oírte hablar de TVO. Vale. De todas formas, tú con un traje ajustado y una capa voladora estarías de muerte. ¿Qué hablas tú? Vale, ya me callo. Pero, Cris, recuerda que no tienes que demostrarle nada a nadie. Y menos a ti misma. Y ahora, me voy volando. Y ahora, me voy volando.